Mercedes-Benz Vans inició en la fábrica de Victoria el nuevo clase V. Con esta actualización se ha logrado que la gama de tamaño mediano sea aún más atractiva, diferenciando aún más al cliente particular del cliente profesional y comercial, con un nuevo diseño exterior e interior, así como mayor comodidad, seguridad y funcionalidad, especialmente gracias a las nuevas funcionalidades de conectividad y digitalización. Los nuevos EQV, clase V y clase V Marco Polo dan un paso importante en la implementación de la estrategia comercial recientemente presentada. El objetivo es ofrecer los vehículos y servicios más deseables y asegurar el liderazgo en movilidad eléctrica y en experiencia digital. El nuevo diseño exterior e interior del salpicadero le da una imagen más atractiva y diferenciadora. Todos los modelos tienen un nuevo diseño frontal que se caracteriza por una parrilla de mayores dimensiones y un parachoques más estilizado. Nuevos faros LED adaptativos multi-beam de diseño elegante que están disponibles de serie o como opción, según la línea de equipamiento, luces LED de nuevo diseño en la parte trasera, así como nuevos colores de pintura y diseños de llantas. En el EQV, la clase V y la clase V Marco Polo, una tira de luz LED rodea la parrilla, dependiendo de la configuración seleccionada. El tope de cama de la clase V Exclusive también cuenta por primera vez con un prestigioso adorno vertical de la estrella Mercedes montado en el capó. También hay cambios significativos en el interior. Nuevo salpicadero con dos pantallas de 12,3 pulgadas cada una. También cuenta con nuevas y elegantes salidas de aire, un volante de última generación con detección capacitiva de manos libres y una nueva consola central que puede equiparse con un cargador inalámbrico para smartphones. Otras novedades son la función de arranque Keyless y la calefacción opcional en el volante. Por primera vez, los nuevos EQV, clase V y clase V Marco Polo también cuentan con iluminación ambiental con 64 colores para un ambiente aún más personalizado y acogedor, así como iluminación trasera atenuada para cuando se conduce de noche. Para un acceso más cómodo a la parte trasera, el clase V y el EQV ahora también incluyen una puerta corredera en el lado izquierdo del vehículo como equipo de sed. Ofreciendo a los clientes una experiencia digital e interactiva inigualable, la nueva gama incorpora de serie la última generación del sistema multimedia MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Gracias al nuevo MBUX, los usuarios se benefician de funciones adicionales como el control de confort Energizing.